Cuéntanos tus secretos Cuéntanos tus secretos Báilame todos tus sueños Cántame toda tu vida Tócame las heridas Toma la que toma Tenga la que tenga Ponga la que ponga Sienta lo que sienta Toma la que toma Tenga la que tenga Ponga la que ponga Sienta lo que sienta Toma que toma que ta Toma que toma que ta Ponga la que ponga Sienta lo que sienta Cuéntanos tus secretos Báilame todos tus sueños Cántame toda tu vida Tócame las heridas Cuéntanos tus secretos Báilame todos tus sueños Cántame toda tu vida Tócame las heridas Cuéntanos tus secretos Cuéntanos tus secretos Cuéntanos tus secretos Cuéntanos tus secretos Toma la que toma Tenga la que tenga Ponga la que ponga Sienta lo que sienta Tenga la que ponga Tenga la que ponga Toma la que ponga Ponga la que ponga Sienta lo que sienta Toma la que toma Tenga la que tenga Ponga la que ponga Sienta lo que sienta ¡Suscríbete al canal!